Un día para la historia. Este 17 de mayo quedará en la memoria como el día en que el ahora presidente Guillermo Lazo optó por la muerte cruzada. Soy Richard, te cuento más en este shot de Expreso. Con su decisión, el mandatario cesó en sus funciones a la Asamblea Nacional y el país se prepara para nuevas elecciones generales. Tras el anuncio, la primera ley que expidió el mandatario fue la nueva reforma tributaria, con el fin de dar alivio a los contribuyentes, sobre todo tras el aumento del impuesto a la renta. La ley cuenta con 17 artículos y tiene un impacto fiscal de 195 millones de dólares. Asimismo, ya comienzan a sonar los nombres a la nueva carrera electoral para llegar a Carondelet. El exlegislador Fernando Villavicencio no descartó el hecho de ser candidato. Y desde el Partido Social Cristiano dicen tener el posible candidato más potente para la presidencia de la República, en referencia al exalcalde Jaime Nebot. Y a pesar de las diversas reacciones que ha generado la decisión del presidente Lazo, los locales comerciales, instituciones públicas y privadas de las principales calles de Quito, iniciaron sus actividades con total normalidad. Más sobre la muerte cruzada y otras noticias en...